Hola que tal Ares, sea bienvenido a tu horóscopo del mes de agosto de 2017, soy Fátima Gómez y vamos a hablar de tu horóscopo del amor, del trabajo y de la salud pero antes quiero informar como siempre que el horóscopo que entrego acá es generalizado si usted quiere una consulta personal o un horóscopo personalizado encontrará al final del video todas las informaciones para que usted se conecte conmigo de manera privada y personal bueno Ares, vamos a ver como será este mes de agosto para ti en el amor será un mes excelente, un mes de entrega, de muchos compromisos, de muchos cariños, de disfrutar de la relación es momento de buscar el entendimiento, de buscar el disfrute, el compañerismo, la sexualidad y la pasión en el amor momento de comprometerse y de dar atención también a tu familia será un momento para compartir, para disfrutar y entregarse entonces, y para las personas que están solitas, también una excelente etapa para buscar a esta pareja, buscar a esta persona que tú tanto quieres y terminar con esta etapa de soledad si quiere una reconciliación, también una excelente etapa en el trabajo será un mes, un mes regular deberás ver lo que está fallando, lo que está faltando en tu trabajo solucionar temas económicos y poner todas tus ganas, todo tu empeño, todo tu conocimiento en tu parte laboral que está siendo observado así que es momento de mostrar tu capacidad, tu conocimiento y si estás sin trabajo, momento de ti para armar currículum e entregar currículum por todos los lados acuérdese que hoy tenemos muchos medios tener internet, que tú puedes estar en contacto con empresas y tratar de ver también contactos que tú tienes contactos antiguos y traerlos a tu camino así que un mes regular y ponga empeño en la salud también veo que será un mes regular para ti Alex necesita cuidar esta tensión que está vivenciando estos dolores de cabeza que tiene porque toda esta tensión, los dolores musculares que tiene debe evitar los excesos está ahí con muchos excesos debe hacer una dieta tratar de cuidar tu ánimo hacer caminatas va a gimnasio, hacer deporte en fin, hacer cosas que realmente te dejen bien y buscar este médico para ver un tratamiento para ti así que un mes regular trata de cuidar tu salud de vivir una vida sana y dejar los vicios de al lado los números de suerte este mes para ti para que tu marca o una cita sea profesional sea amorosa o una reunión de trabajo también para los juegos si quieres los números de suerte para ti para este mes son 17, 23 y 29 así que espero que ustedes entiendan que el horóscopo que entrego es una guía, una orientación para que usted vea a dónde está fallando lo que puede hacer para mejorar su vida y que sea un mes obviamente de mucho éxito mucha gratitud y mucho amor para ti bendiciones gracias